¿Por qué estos niños de educación preescolar son activados? Escripción, lenguaje, espacio, tiempo, pensamiento, conocimiento de sí mismo, emociones, asertividad, empatía y todos estos temas. En cambio, pues los niños de primaria quizá exagere con la afirmación que voy a hacer, solamente leer, escribir, contar, leer, escribir, contar. Entonces, pues vamos también a trabajar sobre estos aspectos. Sí, claro que sí. También me gustaría que me platicaras cuáles son las diferencias que encuentras en la aplicación del PAI en España y en países como México. No hay diferencias. No hay diferencias. Algunas veces hago una broma, que es la que existe en lo siguiente. Me presento a una sala llena de pacientes, espectadores, oyentes de la conferencia. Y digo, señoras y señores, he venido aquí para decirles que el PAI es palabra. Palabra y palabra. Muchas gracias por la atención y ahora que me lo oí. Yo digo siempre que si en el PAI no se dan esos aspectos de lo que es la palabra, es decir, no se da lo que es el segundo objetivo, pues que no, que no, que no se haga PAI, porque sin la mediación del maestro el PAI no es PAI tradicional. Lo convertimos en un mero discurso conductista y aún así este discurso mal evolucionado, mal orientado. Decir niño, hace este ejercicio porque yo maestro puede hacer otra cosa, esto traiciona la esencia del PAI, esto no es PAI, esto es otra cosa. El PAI es palabra, el PAI es un factor humano, el PAI es humano, el PAI es humanizante. El PAI no sabe al mundo, al futuro y a lo que sea. Sobre los resultados del PAI, ¿qué evidencias has encontrado sobre los avances que se han desarrollado en los niños gracias al proyecto de activación de la psicología? Pues mira, en primer lugar, los niños salen más metacognitivos, es decir, más conocedores de ellos mismos, como aprendices y como personas, y que no aprenden, ¿verdad? Esto es en primer lugar. En segundo lugar, los maestros aprenden a enseñar de otro modo, que propicíe un aprendizaje más significativo. Y esto también es otro de los aspectos importantes que se da en el aprendizaje. Otro aspecto que viene también implícito en el primer objetivo del PAI, de trabajar las habilidades y aptitudes que están en la base de cualquier aprendizaje, pues también encontramos que en el PAI se dan los niños, evidentemente, pues están mejor estructurados para trabajar. El ejemplo que pongo siempre en este sentido, imagínate un equipo de balancesto. Pues este equipo de balancesto sale a entrenar, botan la pelota, tiran a la cancha, a la cesta, se pasan la pelota, practican la defensa y tal. Bien, pues en el PAI trabajamos estos aspectos. Luego, con la intención de que luego, en el partido, a la hora de la verdad, es decir, a la hora de la lectura, de la escritura, de los aprendizajes estrictamente escolares o bien otros aprendizajes de la vida, esta persona, pues puede hacer un papel brillante. Se pueden entrenar también los aspectos afectivos o los aspectos estratégicos. En un partido también juega la estrategia.